Hola amigos, soy Adelina Cobo y estoy de nuevo con ustedes para contarles una nueva anécdota de nuestra historia. Esta vez hablaremos sobre un personaje muy interesante, aunque desconocido, porque no era de la clase dominante de su época, pero sí de su raza. Veamos algo que ocurrió 70 años después de su muerte. En abril de 1693, un monje del convento de San Agustín en Cartagena dijo a las autoridades que había descubierto el plan de una rebelión de africanos esclavizados. Y que los responsables eran un mulato libre que era barbero y un esclavizado que manejaba las compras y la despensa de las monjas clarizas. Los cartageneros siempre tuvieron un gran temor de que esto pasara. Sabían que era un peligro latente, por lo que entraron en pánico de inmediato. Todos sabían que no era conveniente la forma tan despiadada como maltrataban a los africanos esclavizados, pero seguían haciéndolo. En medio de tanta angustia se ordenó un toque de queda para que los africanos no pudieran andar de noche. Se les prohibió portar armas y hasta reunirse en corrido. Era tal el miedo que hasta asesinaron a unos cuantos esclavizados en las calles para atemorizarlos y evitar aquella supuesta rebelión. Pero esa no fue ni la primera ni la última vez que la ciudad se sintió amenazada por africanos y cimarrones. Ya en 1686 el gobernador y sus milicias habían combatido en contra de algunos africanos para evitar que se apoderaran de la plaza. En aquella oportunidad hasta asaltaron e invadieron algunas de las fortificaciones. El verdadero crecimiento de las comunidades cimarronas, como se conocía a los rebeldes que se fugaban y se agrupaban para convivir, comenzó con el Palenque de la Matuna en el año de 1600 al mando de Bencos de Ojo. Rebelde de la etnia Vihago, que había nacido en la Guinea portuguesa, actual Guinea Bissau. No era la primera vez que Bencos se escapaba. Ya había sido enviado a las galeras y puesto a órdenes de otro amo, pero era indómito y siempre se las arreglaba para volver a huir. Pero esta vez se fugó con su mujer y varios otros esclavizados. Se instalaron en unos montes cercanos y se establecieron como una comunidad autónoma. Las autoridades atacaron varias veces el Palenque, pero no pudieron con ellos. En 1613 se organizó una gran expedición para capturar a Bencos y a su gente, pero también fracasaron. Y a pesar de todos los esfuerzos que realizaron, en 1605, dos años después, el Palenque seguía intacto. El cronista, Fray Pedro Simón, describió a Diojo como brioso, valiente y atrevido. Como definitivamente no pudieron con los cimarrones. En 1605, el gobernador de Cartagena le propuso a Bencos un tratado de paz, pero este solo se concretó ocho años después, en 1613. En el acuerdo se reconocía la autonomía del Palenque de la Matuna y se aceptó que los cimarrones anduvieran libremente por la ciudad, mientras que estos a su vez se comprometían a no recibir más cimarrones en sus palenques, a no promover nuevas fugas. E increíble, otra de las condiciones era que Bencos no podía usar el título de rey. Fue así como los africanos libres entraban y salían de la ciudad a su antojo. Bencos, por su parte, andaba con una gran arrogancia. Súper bien vestido, al mejor estilo del más elegante caballero español. Fue este el primer tratado de paz firmado en Colombia entre el Estado y un grupo insurgente. Y tal vez el primero en todo el mundo, entre africanos esclavizados, insurgentes y una potencia hegemónica. Y adivinen, ¿quiénes violaron el tratado? Pues nadie menos que los muy civilizados españoles. En 1619 pusieron preso a Bencos y ordenaron su ejecución, argumentando que era peligroso porque generaba un gran respeto entre la población. La sentencia se cumplió el 16 de marzo de 1621 y además lo ahorcaron, lo descuartizaron y lo exhibieron para escarmiento de los demás africanos. De lo que no hay certeza es si en realidad la tal conspiración de 1693 fue real. Era muy posible que los esclavizados, hartos del maltrato, se revelaran. Lo cierto es que era un buen momento porque la ciudad estaba sin gobernador y había muy pocos soldados. Lo importante de destacar era que la gente tenía pánico de que los africanos se sublevaran, pero eso no evitó que lo siguieran tratando como a bestias salvajes. Y es que aún hoy, en pleno siglo XXI, no son pocos los dirigentes que tienen mucho que aprender sobre cómo deben tratar a sus gobernados más debidos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos en el próximo video con otra increíble anécdota de nuestra historia. Y si te gustó, haz clic en la manito de la izquierda. Dale clic a la campanita para enterarte cuando suba nuevos videos. Suscríbete al canal, déjanos un comentario. ¡Ah! Y por favor, compártelo con todos tus amigos. ¡Ah! Y por favor, compártelo con todos tus amigos.